Encuentro, el primer programa exclusivo realizado desde la bella isla de Cuba. Sí, por primera vez desde allí mismo, compartiendo su historia, arte, deporte, cultura y mucho más. Ah, y entrevistando relevantes personalidades que usted ni se puede imaginar. Así es, desde Cuba para el mundo. Encuentro, encontrándonos siempre con lo mejor. ¡Gracias!